Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mi sábana blanca recordándote En mi mesa nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel y ven Devórame otra vez, devórame otra vez Con una gota de hefa talquina, yo siempre me entiendo muy bien y ven Devórame otra vez Tomalo antes o después de las comidas, con hefa talquina me siento bien Llegó el momento de poner a tu hígado en modo de hefa talquina Hagamos de cuenta que este es el tubo digestivo Cuando los alimentos llegan hasta acá necesitan de la bilis que produce el hígado para que puedan digerirse Pero cuando el hígado no llega a producir y liberar suficiente bilis Nos genera pesadez, hinchazón y malestar Tomando 30 a 40 gotas de hefa talquina antes o después de las comidas Ayudamos a nuestro hígado a mejorar la producción de bilis Y obviamente a sentirlos bien Poné a tu hígado en modo de hefa talquina y sentite siempre bien Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de hefa talquina ¿Estás listo para aprender? Hefa talquina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis Y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados Bien ahí, pero hefa talquina es mucho más que eso Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado Y la boldina cumple un rol clave Junto a la zanahoria y el mentol ayudan al proceso digestivo Todos ingredientes de origen natural Que noble es hefa talquina Ya pusimos nuestro hígado en modo de hefa talquina Ahora a disfrutar Con hefa talquina sentite siempre bien Clave, hefa talquina Ragazzi, sabemos que el hígado es responsable de producir la bilis Para que los alimentos puedan digerirse Pero hay un tema Que a veces el hígado no llega a liberar suficiente bilis Exacto Y eso nos genera pesadez y malestar 30 o 40 gotas de hefa talquina ayudan al hígado a aumentar su producción Alcaucil, gordina, zanahoria, mentol Todos ingredientes naturales ¡Bravísimo! La clave es hefa talquina Sentite siempre bien En el proceso digestivo, cada gota de hefa talquina cuenta El alcoholaturo de alcaucil se obtiene de la maceración de sus hojas en alcohol Su efecto colerético y colagogo estimula la función del hígado Facilitando la digestión Lo mismo pasa con el alcoholaturo de zanahoria Que junto a la boldina y al mentol Ayuda a que los alimentos no nos caigan pesados A mí me gusta agregarle soda y limón ¿A vos? Con hefa talquina sentite siempre bien Me encanta disfrutar de la comida Y me encanta hefa talquina porque me hace sentir bien Lo tenés que probar Con hefa talquina sentite siempre bien Te voy a mostrar por qué hefa talquina es una experiencia que hace tan bien Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria Todos ingredientes que protegen al hígado para que te sientas bien Lo tenés que probar Con hefa talquina sentite siempre bien Con hefa talquina sentite siempre bien ¡Ajá! Gracias.